Bueno, muchas gracias a Lidia por presentarme, a Rafi, a Alejandro, a la otra cámara que no sé cómo se llama, pero muchas gracias. Y a todas las personas que estáis aquí, que os agradezco un montón que estéis, que me escuchéis, que también podamos convertir esto en un espacio que yo ahora os cuente, os dé un poquito de información y de formación, pero que también sea un espacio donde podamos resolver dudas y cuestiones que nos puedan surgir. Porque yo también siempre digo una cosa, que llevo muchos años trabajando en Proyecto Hombre, pero también soy madre. Y siempre que estoy en un espacio con más familias, también aprendo yo. O sea, que vosotras os llevéis un poquito de mí, yo también me voy a llevar un poquito de vosotras. O sea, que quedaros con eso, que yo creo que también es un regalo que nos podamos nutrir entre todas. Digo todas porque no hay ningún papá, ¿no? Yo miro por ahí y digo, no, sois todas mamás. Bueno, pues mirad, con la presentación que ha hecho Lidia, yo os comento, ¿vale? Yo llevo trabajando, he dicho que llevo muchos años trabajando en Proyecto Hombre, llevo 14 años, casi ya este año hago 15. La verdad que, bueno, siempre dirigido a lo que es el trabajo con adolescentes, que lo que hacemos, bueno, Proyecto Hombre, no sé si lo conocéis, os voy a explicar así de una forma muy resumida, para meternos más de lleno en lo que es la temática que vamos a abordar hoy. Pero Proyecto Hombre es una entidad que lleva aquí en Málaga, pues, 36 años y medio, ¿vale? Lleva muchos años, que surgió en los años 80 para ayudar a personas que tenían problemas con la droga. Pero hoy día, la verdad, que nos hemos adaptado a los nuevos tiempos y también ya no solamente intervenimos con problemas, con personas que tengan problemas con la droga, sino también trabajamos con personas que tengan otro tipo de problemáticas. Y no solamente con personas adultas, sino también con adolescentes, que eso es muy importante. No sé las edades de vuestros hijos y vuestras hijas, no las sé, pero, tanto si son adolescentes como no, siempre es importante tener claro la labor preventiva. No acudir cuando ya está el problema, sino actuar antes de que ocurra. Y aunque no sean adolescentes, que por esto os lo estaba diciendo, que aunque no sean adolescentes, es muy importante que aunque sean más pequeños, que estén en infantil o en primaria, es muy importante transmitirles eso. Porque aquí hay un dicho, ¿no?, que se dice el arbolito desde chiquitito. Pues eso es lo que pretende la prevención. Que ahí es donde yo trabajo, en ese campo, en ese terreno. Que para mí, yo que os voy a decir que trabajo ahí, que es lo más importante. Porque si hacemos un trabajo desde el principio, nos podremos ahorrar después muchos problemas. O quitar unos cuantos. Porque ya sabemos que cuando se tienen hijos e hija, pues es complicado. Siempre va a haber conflictos, siempre va a haber dificultades, porque no vienen con un manual de instrucciones, ¿no? Nadie nos enseña a ser padre o a ser madre. Y además, si tenéis más de uno o de una, por mucho que sea la misma educación, al final cada uno es de una forma. Y eso también lo vemos claramente. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces, también, y por eso me pidieron que abordara el tema, que yo os vengo aquí a, bueno, un poco a enseñar o a informar, mejor dicho, de esta temática que es todo lo que tenga que ver con el mundo del consumo de sustancias o también con el tema de las tecnologías. Por ahí dicen que ya no se debe llamar nuevas tecnologías, porque ya no son nuevas. Ya forman parte de nuestra vida durante bastante tiempo. Pues de las tecnologías en general, ahora dice, lo digo como datos por si os interesa, ya no se le llaman TIC, tecnología de la información y de la comunicación. Si alguna vez veis eso, significa, esas son las siglas. Ahora se le llaman TIC, TIC con la R en medio, que es tecnología de la relación, de la información y de la comunicación. Se le ha incorporado la palabra relación, porque las redes sociales es un mundo muy potente dentro de las tecnologías, que a su vez no quiere decir que sea un motivo de, o sea, de que nos vaya a surgir un problema, pero sí que puede convertirse en un factor de riesgo, sobre todo en el mundo del adolescente, ¿no? Entonces, sí que es importante que se incorpore y que se visibilice, que puede beneficiarnos en muchos aspectos, pero también hay que estar con las alarmas puestas para tenerlo en cuenta. Eso es muy importante, eso lo tenemos por un lado. Y por otro lado, otra de las cosas que también se ha mencionado es el tema de las cachimbas, que es algo que está muy de moda, porque lo hablamos así como... Ya llevamos aquí un tiempo. También tengo que deciros, como otro dato a destacar, yo que estoy en la Comisión Nacional de Prevención, donde trabajamos de una forma más científica, elaborando proyectos, tanto a nivel nacional como internacional, cuando yo comparto estas realidades, porque es verdad que aquí es algo que vemos, es muy de la zona. En otras zonas, o sea, incluso aquí en España, yo con mis compis del norte, cuando lo comento, no es tan común, no es tan común que se consuma en cachimbas. A ellos y a ellas les sorprende cuando hablamos de esto. Yo creo que tiene que ver con el clima, que influye mucho, y la zona del sur que se da... Es más común el consumo de cachimbas. Entonces, yo creo que son dos puntos importantes que debemos tratar, porque fijaros, esto es una reflexión mía, a nivel profesional, pero mía de la percepción que yo llevo teniendo a lo largo de estos años. Por poner una comparación, sí que es verdad que con el tema de las drogas lo tenemos más claro, o parece que lo tenemos más claro. La peligrosidad que puedan tener, o cómo le ponemos límite a nuestros hijos y a nuestras hijas. Pero con el tema de las tecnologías y con la cachimba, cuesta más trabajo establecer esos límites. Porque puede ser que haya falta de información o porque podamos tener la percepción también de que no es tan grave como cualquier otra sustancia. No sé si con esto estáis de acuerdo conmigo. Esto es una lectura que yo hago de intervenir en diferentes espacios, del trabajo con familia, y es una realidad que tenemos también ahí. Bueno, un poco yo, no sé si lo veis por allí, yo de todas maneras lo voy a ir leyendo, lo voy a ir explicando, para que más o menos vayáis cogiendo el hilo y contextualizando. Aquí os pongo, yo os pongo la adolescencia, pero hace un momento os he dicho no sé qué edades tienen vuestros hijos y vuestras hijas, ¿vale? No sé qué edades tienen, pero realmente, aunque la adolescencia es una etapa muy importante, hay que contemplar toda la infancia y toda la adolescencia son un periodo vulnerable para el inicio de conductas de riesgo y ahí abarcamos todo, ¿vale? Ahí abarcamos todo en cuanto consumo de drogas, el tema de las tecnologías, cuando hablamos de drogas metemos también la cachimba, ¿vale? Que no es una sustancia en sí, pero es un útil, es un útil de consumo para estarle. Muy bien. Dice, la familia se puede convertir en un factor de protección frente al consumo de sustancias o de cualquier otra conducta de riesgo. Una de las cosas o de los mensajes que os tenéis que lanzar a vosotras mismas, bueno, y a los papás, aunque no estén aquí presentes, pero también, o esas personas adultas de referencia, tenéis que tener súper claro que sois el principal agente preventivo. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que sois quienes mejor le podéis transmitir a vuestros hijos y a vuestras hijas cuáles son esos límites y cuál es esa información. Porque aunque haya momentos de vuestra vida que creáis que no sirve de nada porque no os escuchan y sobre todo en la adolescencia pasa, pero ¿cuántas frases le repetís a vuestros hijos e hijas de las que os decían a vosotras, a vuestros padres y vuestras madres? ¿Cuántas frases? Y a lo mejor cuando estáis regañando a vuestros hijos decís, si esto yo juré que jamás lo iba a decir. Pues, ¿por qué os pongo este ejemplo? Para que os deis cuenta de que todo lo que se aprende y se ve en casa cala, se aprende, se llega. Que aunque haya momentos en nuestra vida que parece que no sirve, pero llega un momento que sí. Entonces, todo lo que se ve en casa y todo lo que se transmita, eso va a calar y ellos se van a empapar. Es fundamental que esto lo tengáis súper claro. Entonces, esos mensajes que les lleguen desde casa son importantísimos. y es la base de todo, totalmente. Por eso os pongo como otro punto dentro de la introducción que es importante determinar pautas de actuación. Y sobre todo, otra palabra que os tenéis que tatuar a fuego es la coherencia. Ser coherentes en todo lo que queramos transmitirle a nuestros hijos y a nuestras hijas. tanto todo lo que tenga que ver con el mundo del consumo o de otras conductas de riesgo como en otros aspectos. Sobre todo porque si no ellos van a tener el argumento perfecto para justificar si tienen algún comportamiento negativo. Yo no le puedo decir a mi hija, yo os pongo el caso, ¿no? Que tengo una hija. Yo no puedo decirle a mi hija te estoy diciendo que no grites. Estoy siendo la primera incoherente. Que podemos estar sobrepasadas, que podemos estar cansadas, tenemos derecho también, pero a veces también hay que respirar o en ese momento darnos la vuelta para después actuar con un poquito más de coherencia porque si no, no tiene sentido. Y con lo de la cachisba que es otro aspecto, pongo otro ejemplo, si yo le regalo o alguien de mi familia le regala una cachisba a mi hijo o a mi hija menor de edad y yo lo permito, también estamos siendo incoherentes porque le estamos abriendo la puerta a que hagan algo que no es legal y que es perjudicial para su salud. Y ahora de todas maneras yo os iré enseñando, ¿vale? Os iré enseñando cuáles pueden ser los riesgos y la peligrosidad. Que esto es otro aspecto que no podemos perder de vista. Bueno, voy a ir pasando no te preocupes si no no te no te preocupes si lo digo para que no estéis levantándote ¿sí? Os voy a ir explicando conceptos básicos además fijaros pertenecemos a esa mesa de salud donde se trabaja en red donde pretendemos que esos recursos estén al servicio vuestro ¿vale? pues todo lo que tenga que ver con el mundo de las adicciones o con el mundo de estas conductas disruptivas va muy de la mano de lo que es ese concepto de salud que dice un estado de completo bienestar físico mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Está claro que en el mundo de las adicciones pues por ejemplo en el consumo de sustancias pues al final puede tener consecuencias a nivel físico y a nivel psíquico pero es que ya con un problema con un uso abusivo de las tecnologías también entonces tiene que ver con ese estado en este caso pues no sería un estado completo de bienestar físico mental uy eso bienestar mental y social y aunque aquí yo pongo la definición de lo que es la palabra droga no es tanto fijarnos en la palabra droga sino ¿qué es lo que ocurre? a ver a ver si se va a ver si se va no, no quiere irse se quiere quedar hay cucha se quiere quedar a ver si a ver si se va uy no se va bueno de todas maneras eso no hace nada ya está ya está se ha ido para allá bueno no es tanto que sepáis la definición de lo que es droga pero si es más ¿vale? que es una adicción o un uso problemático vamos a decirlo así porque os tengo que decir una cosa cuando hablamos de adicción no podemos hablar o no lo podemos relacionar exclusivamente no exclusivamente sino no se puede relacionar como tal a menores porque un menor de edad o una menor de edad no cumple no cumple los criterios de adicción porque no le ha dado tiempo como a una persona adulta tiempo de consumo u otro tipo de consecuencia se le llamaría que tiene un uso problemático en cambio una persona adulta si cumple esos puntos que dice que tiene que cumplir para que se considere adicción pero aún así independientemente de que lo llamemos adicción o no cuando ya interfiere en su vida diaria o cuando lo necesita para su día a día ya podemos considerar que hay un problema ya se llame tabaco alcohol cachimba videojuego móvil da igual como se llame el kit de la cuestión está en esto que os digo como afecta que necesidad tengo yo para funcionar con normalidad y que es efecto y que es consecuencia voy a tener por tanto en mi salud física en mi salud mental y social porque al final hay diferentes áreas o ámbitos que se van a ver afectados porque evidentemente lo que le pasa a nuestros hijos nos afecta a la familia por supuestísimo esto es como un efecto dominó ¿no? se va todo lo que hay alrededor claro que sí entonces es un aspecto que hay que tener en cuenta mira aquí os lo pongo ¿vale? aquí os lo pongo como es la escalada o que es lo que supone aquí os pongo consumo de drogas porque cuando se leen artículos que son más científicos y demás hace relación exclusivamente al tema de drogas pero esto es igual trasladándolo a una tecnología hay un uso que se supone yo esta frase la escucho mucho pero no van de la mano la del yo controlo el yo controlo y el mundo de las conductas de riesgo de este tipo no pueden ir de la mano porque al final o la sustancia que consuma o la tecnología que consuma o sea que utilice que mal utilice lo hace de una manera ya que ha sobrepasado una línea al final es quien te controla a ti no tú a ella y eso de verdad no es porque yo trabaje donde trabaje o me ponga de una forma más dramática o drástica sino que es una realidad al final se sobrepasa una delgada línea donde se pierde esa percepción del riesgo o sea como que a mí no a mí no me pasa nada o esto es que lo hace todo el mundo o esto justificamos nuestros comportamientos para así quitarle peligrosidad ¿vale? entonces ¿cuál es esa esa escalera? pues pasamos de ese uso se convierte en un abuso y el abuso no va solamente de la mano porque nos excedamos de ciertas horas o de cierta cantidad el abuso va a depender de las características personales de cada uno es decir una mujer embarazada que fume tabaco aunque sea un cigarro al día eso se convierte en un abuso una persona diabética que coma dulce aunque sea uno al día está abusando porque sus características personales para esa persona es un peligro pues igual entonces un menor un menor de edad o una menor de edad que está creciendo que se está desarrollando el que tenga un mínimo contacto con una sustancia llámese tabaco llámese a través de la cachimba llámese alcohol o cualquier otra historia los riesgos pueden ser aún mayor que en cualquier otra persona ¿vale? voy a terminar de contar esta después ya nos iríamos ya nos iríamos a lo que es una dependencia que aquí es lo que hablábamos que va más unido a una adicción que lo necesita para funcionar en su día a día y por otro lado la tolerancia la tolerancia que quiere decir que cada vez necesito más para tener los mismos efectos que al principio por eso cuando ya hay un consumo por ejemplo de una droga establecido pues cada vez la bola se hace más grande para poder sentir lo mismo que al principio y con la tecnología pasa lo mismo ¿cuántas veces se pierde la percepción del tiempo? porque al final ya nos metemos en un bucle o como cuando pasa con nuestros adolescentes cinco minutos más déjame cinco minutos más esos cinco minutos más ¿cuánto se pueden convertir? en horas en horas o incluso cuando le ponemos un límite de hoy no lo puedes utilizar es como que hiperventilan porque es como que le vamos a arrancar algo suyo de su cuerpo ya sea un móvil sea una tecnología que ya os digo que utilizado de una forma saludable de una forma estructurada las tecnologías pueden ser maravillosas pero en cambio con una droga evidentemente no sea más o sea menos siempre la droga va a ser perjudicial una tecnología si hay una pauta de actuación pueden ser beneficiosas de hecho nos han ayudado mucho en el confinamiento si no lo hubiéramos tenido pues quizá hubiera sido más complicado nos ha facilitado ¿por otro lado? por otro lado sí pero es verdad que para tener comunicación con nuestros familiares para el ámbito escolar si no hubiera habido tecnología no hubiera podido seguir el curso no se hubiera podido tirar para adelante o muchas personas no hubieran podido realizar su trabajo desde casa pues ahí os digo que hay una parte positiva en cambio la droga por mucho que la busquemos no la hay ¿vale? bueno y después lo del síndrome de abstinencia que eso es cuando se deja la sustancia o cualquier otro tipo que también la estenología lo produce cuando se deja de utilizar o de consumir algo y el cuerpo lo necesita es un proceso bastante delicadillo pero que se pasa y que se consigue darle para para pasar vale si quieres tú también pásalo por no centrarnos ahí tanto aquí os pongo un resumencito de las diferentes de las diferentes familias ¿no? de sustancia que nos podamos encontrar que aunque aquí no aparezca ¿vale? pero si por ahí antes lo comentaba ahí dice pero si la cachimba lleva tabaco ¿vale? pues la cachimba aunque no aparezca como tal pero la cachimba también estaría dentro de los estimulantes porque si le echamos tabaco aunque sea de sabor va a tener una cantidad mínima de nicotina esto es como la cerveza sin alcohol lleva alcohol pues el tabaco que les vende o a nuestros adolescentes para que fumen la cachimba bueno o a cualquier persona aunque ponga que no tiene nicotina tiene aunque sea una mínima cantidad bueno ¿por qué más también? claro incluso incluso vamos más allá en el sentido que cuando ya sobrepasamos ese escalón o subimos ese escalón de que se nos queda corto lo que le echamos a la cachimba en vez de echarle agua le echamos alcohol y entonces ya pues vamos sumando los riesgos y es una bomba porque estaríamos mezclando una droga depresora con una droga estimulante o sea son los dos polos opuestos pues ya os digo aquí no aparece como tal lo que es el tema de la tecnología porque no está clasificado como tal pero totalmente claro de que llega un momento que aunque parezcan que están como más relajados porque están en su mundo pero al final lo que hacen es estimular aún más pero de una forma bastante de hecho activa esa parte del cerebro lo que pasa que mientras que se lo están dando parece que están más calmados pero ¿por qué? porque la necesidad que le das es como al tabaco ¿cuántas personas dicen que van a fumar tabaco porque están nerviosas? cuando el tabaco es una droga estimulante que hace totalmente lo contrario pues esto es lo mismo pues estimulante como dice ahí aumenta el funcionamiento del sistema nervioso central el funcionamiento del cerebro te ponen de subidón esa euforia esa alegría esa excitación que ahí tendríamos cafeína y nicotina pues serían estimulantes menores porque la cafeína también es un estimulante y está clasificado como tal o sea que fijaros lo de la Coca-Cola que de toda la vida se lleva escuchando la nicotina también sería un estimulante menor ahí bueno es verdad es verdad que el tabaco es súper perjudicial yo no le voy a quitar su mérito pero es verdad que a nivel conductual no tiene tantos efectos y con esto no quiero decir que sea bueno al revés pero no tiene tantos efectos como cualquier otro tipo de droga por eso quizás la meten ahí como un estimulante menor y después evidentemente pues la cocaína y la anfetamina que ya que ni os cuento con eso que sí son estimulantes mayores después las drogas depresoras son las que disminuyen el funcionamiento del cerebro y ahí pues son aquellas que producen ese bajonazo como dice como dice en lenguaje o en jerga adolescente esa relajación sedación somnolencia pues fijaros aquí muchas veces hay una percepción de que el alcohol es estimulante porque te hace sacar cosas que ay pues yo es que sin alcohol no bailo o no ligo o no frases típicas que las llevamos escuchando toda la vida pues nuestros adolescentes siguen diciéndolas es totalmente un mito porque el alcohol es una droga depresora o sea hace totalmente lo contrario que ocurre que como actúan esas conexiones del cerebro que hacen que no nos encontremos tan inhibidos hace que o inhibidas pues parece que estamos como de fuera de control pero ¿cuántas veces podemos ver a personas que beben y que están llorando o que están con ese bajonazo que os digo? pues porque es una droga depresora vale pues aquí tendríamos alcohol psicofármacos heroína vale psicofármacos esto se refiere a todas esas pastillas sobre todo los antidepresivos tranquimaxin diazepam que esto por ese nombre os sonará más vale es verdad que también bajo una prescripción médica no quiere decir que una persona se esté drogando o sea hay un control médico si no la hay porque no la tomamos porque queremos o nuestros hijos o nuestras hijas otra vez llegan con ellos pues al final sí es un problema pero si hay un control médico no y después por otro lado estarían las perturbadoras que son las que alteran la función cerebral son las que alteran la percepción de los sentidos son aquellas que producen paranoias alucinaciones y aquí pues tendríamos el cannabis y los porros los porros son perturbadores lo que pasa que a su vez pueden tener efectos depresores pero su familia es la de perturbadora vale y por otro lado tendríamos alucinógeno también que hay por ahí otra sustancia y el LSD o también sustancias volátiles como el tema de inhalar pegamento o pintura o gases así que sea fuerte que esto es súper peligroso también muy peligroso pasa si quiere pasa si quiere a la siguiente mira aquí pautas de actuación ¿os acordáis esto que os decía hace un momentito bueno al principio mejor dicho de sois el principal agente preventivo soy el pilar fundamental de quienes mejor le puede llegar la información porque todo lo que se vea en casa se aprende se empapa pues soy la mejor persona con la que hablar de este tema aunque dé corte dé vergüenza o no sepamos cómo hacerlo pero si no le damos la información desde casa ellos la van a buscar en otro lado y a lo mejor ese lado que buscan no es el más adecuado es un lado equivocado y hoy día hay mucha facilidad para buscar información en muchos sitios y que puede ser inadecuada entonces ¿cómo hablar de drogas? o de el mundo de las conductas de riesgo pues tenemos por otro lado utilizar cualquier momento para hablar con naturalidad no es tú has fumado tú has bebido ¿qué nos van a contestar? que no que puede ser ¿verdad? pero eso no nos va a dar lugar a seguir teniendo una conversación es mucho más importante preguntarle de una manera como pone ahí con naturalidad que ellos sientan ese espacio que puede expresarse en libertad desde el respeto por supuesto pero no es cortando cabeza que muchas veces vamos con la escopeta carga prejuzgando o dando consejo pero mira yo voy a regalar una frase que antes no la he dicho pero que yo la aprendí cuando empecé a trabajar en proyectos hombres y tiene que ver mucho con ese objetivo de la prevención que es hay que ocuparse y no preocuparse y eso es lo que pretende la prevención si nos ocupamos si buscamos ese espacio para tener comunicación con nuestro hijo y nuestra hija para hablar de los temas que surjan no nos lo van a contar todos porque para eso están sus amigos y sus amigas y yo tampoco quiero que me lo cuente toda mi hija también os digo eso es no es que a mí me lo cuenta todo no pero es que esa es la diferencia que haya esa confianza por si se sienten ante un peligro ante cualquier duda que sientan que pueden acudir que es diferente eso es fundamental pero habrá cosas que para eso tenemos nuestros amigos nuestras amigas porque a lo mejor habrá intimidades que no les apetezcan contarnos a eso me refiero yo sí estoy de acuerdo en eso que dice lo de la confianza es primordial pero tiene que haber esa diferencia de yo soy tu madre o yo soy tu padre y tú eres mi hijo a ver que no tiene por qué salir mal pero es verdad que bueno que hay cosas pues que está esa diferencia esa delgada línea de decir claro bueno si tienes amigos de verdad hay de todo ¿no? pero bueno es también eso saber elegir esas amistades y enseñarles a que tengan ese pensamiento crítico de decir oye mira pues esto te va a merecer la pena y esto no que también desde ahí el trasladarle eso para que sepan elegir elegir de una forma correcta que es complicado porque a esas edades también es que lo más importante sobre todo en la adolescencia son sus amigos y sus amigas eso es lo más importante bueno dice indagar acerca de la opinión de la hija y los hijos sobre el consumo de drogas ¿qué piensan? si han visto si no han visto o también con el tema de la astenología por supuesto manejar información objetiva contrastada y actualizada no tenemos por qué saber de todo ojalá y si no sabemos por ejemplo si es de este de este ámbito podéis contar conmigo para que yo os informe o dé toda la formación que necesitéis porque no tenemos por qué saber de todo y si no la buscamos en un sitio que sepamos que nos podemos fiar porque cuidado también en internet donde buscamos que muchas veces la información que se saca puede ser totalmente errónea ¿qué más? conversar en términos de efectos buscados y efectos no deseados sobre todo eso analizar no es tanto oye como yo os ponía ahí tú sabes la clasificación de la droga tú sabes lo que pasa en el cerebro quizás ellos lo sepan porque están hartos de recibir información en el cole en el instituto y demás es más que sea una conversación cercana los riesgos tienen 200.000 personas informándole de todo es más desde porque te quiero y te protejo te pongo esos límites entonces bueno ¿tú qué piensas? pues a lo mejor vamos a negociar que en vez de estar toda la tarde jugando a la Play o a la Xbox o a la Nintendo vamos a poner una hora yo te dejo que tú elijas la hora para jugar que sea de esta manera si vas a salir a la calle pues a tal hora tienes que estar aquí y que ellos vean que eso es lo que pretendéis buscar en esa conversación con vuestro hijo y vuestra hija y no lo que al final ellos interpongan sino que sea algo también consensuado y que ese pensamiento crítico de que ellos también y ellas pues sepan analizar o aprendan a analizar eso que os decía que merece la pena y que no dice huir de tonos catastrofistas porque si vamos en modo dramática o informando desde el miedo eso es negativo no porque muchas veces escuchamos por ahí es que si le digo que no o que no haga tal cosa lo prohibido le atrae más ¿cuántas veces hemos escuchado eso? no, lo prohibido le atrae más lo quieren hacer pero los límites tienen que estar fijaros no es lo mismo que yo le diga es que tú a las 8 de la tarde tienes que estar aquí a las 8 de la tarde tienes que estar aquí porque es una hora para la edad que tienes razonable porque te quiero te cuido no es lo mismo si le damos un argumento y una explicación que si imponemos como es que tú no puedes salir con esta gente a las 8 tienes que estar aquí hacemos todo lo contrario en ese sentido también muy importante como se lo digamos no va a analizar acerca del tema ni quitarle importancia evidentemente sin ser consciente del peligro que tiene no transmitir la idea de que el consumo es algo generalizado que no todo el mundo lo hace que hay gente que tiene estilos de vida saludables eso es importante transmitírselo ¿vale? y no transmitir la idea de que el consumo o sea, perdón y ser un ejemplo esto es lo que os decía desde la coherencia tenemos que ser coherentes porque si yo quiero transmitirle a mi hija o a mi hijo algo y yo estoy haciendo todo lo contrario ¿qué sentido tiene? ninguno ninguno y yo creo que que aquí este vuestro papel más importante ¿vale? de todas maneras ahora como tendremos un espacio para que me preguntéis para tal yo antes de de terminar ¿vale? os quiero poner también porque aquí os he hablado sobre todo os he dado información y pautas de ¿qué os puede servir a vosotras para transmitírselo a vuestro hijo y vuestra hija? ahora sí os quiero poner unos vídeos que son muy cortitos para que veáis los riesgos sobre todo de la cachimba que yo creo que también es lo que más puede preocupar y lo que puede estar más cercano ¿vale? y otro sobre las tecnologías lo voy a poner que me lo he descargado aquí no, pero no hace falta porque no tiene me lo he descargado está ahí en el escritorio mira ¿quién consume aquí? aquí este dale no tiene audio pero como no es necesario que es simplemente para que ¿lo veis? ¿veis el vídeo? aquí tenéis los riesgos y las consecuencias que pueden ocurrir ¿vale? por el consumo de cachime y cuáles son los efectos de hecho con esto que pone ahí de compartir la boquilla sobre todo con la época del COVID ha habido muchos casos de COVID en adolescentes por culpa de compartir no sea la cachimba aunque la boquilla sea otra hay muchos casos de COVID por eso sí 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 ahora os lo iba a poner también sí 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 estos vídeos ¿vale? estos vídeos podéis verlos en YouTube están colgados y son públicos se llama ¿quién consume a quién? y lo hay de diferentes temáticas además son vídeos muy cortitos que los podéis ver con vuestros hijos e hijas si queréis hablar del tema lo hay de cachimba de alcohol de bebidas energéticas de internet además también por ahí se escucha a veces de bueno mejor fuma cachimba que tabaco y es un absurdo y ahí lo pone de hecho incluso la cachimba es aún más perjudicial para la salud ahí os lo pone dependiendo del estudio que veamos pero dice que una hora 40 minutos de cachimba equivale como a un paquete de tabaco incluso hay estudios que han podido hacer referencia incluso a 100 cigarros una fumando en una cachimba un vestidito que lo hace ya unos años atrás le alteraron porque le sale una úlcera claro y ese niño lo fuma tabaco fumada cachimba pues para que veas y tenéis ahí pues para que veas pues esto fijaros con la frase que termina dice por lo que al final quien consume a quien esto es lo que hablábamos del yo controlo al final quien controla a quien veis es muy cortito y si queréis como esto está en youtube lo podéis ver ¿y cómo se llama? ¿quién consume a quién? se llama y ponéis ¿quién consume a quién? cachimba y os sale mirad a ver os voy a leer una cosa ¿vale? antes de poneros el otro vídeo mirad esto es un artículo que yo he encontrado que me parecía muy claro y aparte de los riesgos que habéis visto ahí de la cachimba consecuencias y cómo cómo actúa nuestro cuerpo mirad lo que he leído en cuanto los efectos en la salud humana del consumo de cachimba dice produce sustancias cancerígenas que ahí también lo decía dice como son el monóxido de carbono los metales pesados los hidrocarburos aromáticos y otras toxinas dice todas estas sustancias han sido relacionadas con enfermedades pulmonares cardíacas cáncer y también evidentemente que puede producir adicción o esa dependencia dice en cuanto al tabaco contiene alquitrán y otras sustancias cancerígenas que no son solubles en agua y se ha comprobado que aumenta el riesgo de cáncer de pulmón y de otras enfermedades respiratorias dice los fumadores de cachimba absorben cantidades más altas de sustancias cancerígenas que ya lo hemos dicho dice produce graves efectos fisiológicos aumenta la frecuencia cardíaca produce hipertensión deficiencia pulmonar envenenamientos agudos esto es hecho por médicos que no es que por el monóxido de carbono bajo peso al nacer también incluso si lo haces cuando estás embarazada dice recientemente su uso se relaciona con el cáncer de boca esófago estómago vejiga accidentes cerebrovasculares enfermedades cardiovasculares deterioro de la salud mental algo que no se nos puede olvidar y que es importantísimo pone reflujo y tal e incluso infertilidad masculina o sea que puede afectar incluso eso dice al ser una práctica social en comunidad se comparten las boquillas y aunque no se compartan las boquillas en la misma manguera de la cachimba ya queda impregnado todo tipo de virus de bichos y todo totalmente totalmente dice comparten la boquilla y la manguera esta práctica constituye un problema sanitario ya que aumenta el riesgo de transmisión de enfermedades respiratorias y a ver que me he ido como la tuberculosis o virus de la hepatitis y ahora por lo del COVID en este tiempo por ello se debería esterilizar al acabar cada sesión pero aún así puede quedar impregnado dice el sabor dulce y suave atrae a la población joven que anteriormente no había fumado y aquí habla de cachimba y yo hablo de cachimba pero quien dice cachimba habla también de los vapers que también está muy de moda ahora mismo que los vapers contienen sustancias que aún se desconocen si ocurre con el tabaco que lleva años formando parte de nuestra vida esto que es algo más reciente pues imaginaros no se sabe ni lo que tiene algunos componentes sí pues se está extendiendo mogollón el consumo entre adolescentes ¿y componente que se ocultará? totalmente totalmente entonces sí que es importante que eso lo tengáis en cuenta de hecho ¿vale? el plan nacional siempre hace un estudio sobre adolescentes que están escolarizados que asisten a clases y demás y anteriormente años atrás en las encuestas siempre preguntaban sobre drogas exclusivamente alcohol tabaco porro cualquier tipo de droga en las últimas y más y más en esta recién que ha salido publicada a principio de año habla de internet habla de tecnología en general y habla también de cigarrillos electrónicos que son los vapers porque se está extendiendo y de hecho mira hablaba preguntaban por allí antes de está prohibido os voy a poner a ver si está si me lo he descargado mira esto mira aquí yo escaneé un folleto si se ve si no mira que esto me lo encontré yo en un centro de salud que lo hizo la consejería de salud tíralo un poquito para abajo Lidia a ver si se ve ahí hay un pequeñito resumen de los efectos y tal y al final al final al final al final hay un cuadrito que te dice está prohibida su venta y consumo para menores de edad no solamente aquí en Andalucía sino la ley antitabaco recoge también ese apartado de que cualquier útil de consumo está prohibida su venta y su consumo para menores entonces esa persona que vende a menores y ese menor que consume están cometiendo un delito porque la ley no se lo permite entonces eso si está regulado que hay que tenerlo muy en cuenta lo que pasa que hay mucho desconocimiento en cuanto a ello pues eso existe y ahí os lo pongo de hecho lo del estudio que esto lo tengo aquí fotocopiado ¿vale? de los cigarrillos electrónicos o vapes incluso lo que hace referencia a la cachisma dice esto que hablaba que abre la puerta a chicos y chicas que no consumían tabaco pero empiezan consumiendo cachisma y al final que van consumiendo tabaco o sea que e incluso también hay una predisposición no tiene por qué pero hay más probabilidad que cuanto más pequeños empiecen a consumirla pues llegar a un momento que eso se le queda corto y lo que os decía del alcohol que ya en vez de echarle agua pues le echo alcohol a la cachisma porque ya necesito probar otras cosas o Red Bull también entonces son realidades que tenemos ¿vale? ¿en los bares que ponen cachimba y tal? ¿en la ley? ¿en los bares que ponen cachimba para que los menores puedan usarlo y comprar y tal? ¿esto es ilegal? es ilegal de hecho de hecho eso que comentáis ¿vale? en los bares tetería cafetería que ofrece o que pone ¿vale? sesiones de cachimba vamos a decirlo así ¿vale? está prohibido de hecho ha habido en algunos momentos se ha llamado para que vaya la policía a verificar que hay menores y tal hay veces que se han cerrado establecimientos pero hay otras veces que al final ha pagado la multa le ha compensado y ha vuelto a abrir pero es ilegal es ilegal eso que hace pues a ver que lo haga que lo haga una persona adulta es bajo su responsabilidad y ahí no estamos entrando en ilegalidad pero una menor de edad sí y la responsabilidad es de ese propietario o esa persona que se lo vende ¿vale? eso también lo que tenéis que tener muy en cuenta bueno yo creo que ya con esto os he dado bastante información yo deciros que muchas gracias que ahora ahora de todas maneras vamos a estar un ratito para que me hagáis todas las preguntas que necesitéis que queráis dudas y poco más yo por mi parte muchas gracias muchas gracias muchas gracias